Y en este momento saludo a Ida Impineda, ¿dónde está Sirvin y por qué? Así es José Luis, te saludo con muchísimo gusto y déjame decirte que estoy justo en el edificio marcado con el número 169 aquí en la colonia Roma Norte y este edificio hoy es noticia porque aquí las autoridades capitalinas decidieron quitarle dos pisos, le demolieron dos pisos José Luis porque no cumplían con las reglas, aquí no se puede edificar más de cinco pisos, es lo que marca la norma y además se deben de respetar las fachadas consideradas históricas por el INBA, este edificio no cumplía con la norma y arrancó la demolición, déjame decirte que durante el operativo que comenzó minutos antes de las nueve de la mañana estuvieron presentes los titulares de Sedubi y de Limbea quienes hablaron con los medios de comunicación sobre este asunto. En el caso particular de este inmueble de Mérida 169 hay una serie de irregularidades, aquí existió un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes que demolieron de manera irregular, que intentaron reponer. Se avisa al registro público de la propiedad que este inmueble tiene problemas legales, razón por la cual si hay compradores no pueden ser escrituras de los departamentos, de esa manera evitamos que haya compradores de buena fe. José Luis, estamos justo en el lugar donde ha comenzado la demolición de estos dos pisos, yo estoy en el piso número 6 y ahora los dueños de esta inmobiliaria que esté edificando serán llamados a rendir cuentas ante las autoridades capitalinas, por lo pronto la información que se está generando, aquí se sigue laborando y la novedad es que no apareció nadie, hoy aquí nadie estaba laborando, algo muy raro, José Luis, por lo pronto la información que se está generando. Gracias por la misma, Edwin, muy buenos días.